Bueno, un buen ejemplo de manejo de aguas residuales es un hogar como el mío o como el suyo. Ahí tenemos aguas en que básicamente lo que tiene es jabón, como el agua de la ducha, como el agua con el que lavamos los platos o lavamos la ropa, ¿verdad? Pero hay otras aguas que no son solo jabones, tienen otro tipo de desechos, ¿verdad? Como las del servicio sanitario, ¿verdad? Estas últimas se conocen como aguas negras o las llamamos aguas negras, ¿verdad? Y las jabonosas y con otro tipo de residuos pues las tendemos a llamar las aguas grises. Los tanques sépticos son una excelente solución para lo que llamamos disposición segura de excretas o saneamiento básico. Esto en Costa Rica tenemos una cobertura bastante alta. El 70% aproximadamente de las personas que vivimos en este país utilizamos un tanque séptico. El tanque séptico no es malo. El tanque séptico si usted lo utiliza en un lugar con tres condiciones que son un lugar donde el terreno permita la filtración, un lugar donde no hayan acuíferos bajo ese terreno que puedan ser contaminados con la infiltración de aguas residuales crudas y donde la saturación de personas no sea mucha como en el centro de una ciudad. La ciudad de San José es imposible. Tiene un crecimiento, ha tenido un crecimiento vertical. Lotes menores a 90 metros cuadrados según los planes reguladores de estos 11 cantones y es imposible la utilización del tanque séptico como medio para disponer las aguas residuales. En ciudades así se da la alternativa de un sistema de alcantarillado colectivo que pueda recoger todas las aguas residuales, conducirlas a un punto, tratarlas y verterlas de acuerdo a los decretos de vertido que existen en el país para tratar de cumplir con la calidad que el país requiere o que el cuerpo receptor, en este caso el río Virilla, pueda asimilar. El drenaje del tanque séptico es el que hace el mayor trabajo por medio de bacterias aeróbicas y anaeróbicas en el suelo, descompone la materia orgánica y obviamente esa agua se va infiltrando. Simplemente hay que tener cuidado con que los coliformes fecales que generan las aguas residuales no contaminen los mantos acuíferos. ¿Por qué? Porque el tanque séptico es un tratamiento preliminar, no es un tratamiento completo. Si nosotros, además del tanque séptico, pusiéramos una biojardinera, como se está promoviendo en este momento, o pusiéramos un tratamiento secundario, entonces el efluente de mi tanque séptico no causaría tanto impacto en los acuíferos, pero como los tenemos hoy, podemos estar causando un impacto. ¿Requerimos más investigación en ese tema? Sí, sí, se requiere. ¿Verdad? Eso es parte de lo que, digamos, del trabajo que hacen las universidades. Hay una formulación para calcular esa vida dentro del terreno de los coliformes fecales. A partir de 70 días, si la vida útil no ha llegado a los mantos acuíferos, se considera que no va a afectar los mantos acuíferos, si no, no se puede utilizar tanque séptico. Al final, el tanque séptico, como le comenté, mucha gente lo ha satanizado y me parece que es un buen medio para disponer las aguas residuales. No lo veamos como una planta de tratamiento, porque no es una planta de tratamiento, es un medio de disposición de aguas residuales. En el año 1997, aquí en el país sale por primera vez el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. Entonces le ponemos norma a los vertidos que se descargan a los cuerpos de agua. El asunto es que se hace una norma al final del tubo, ¿verdad? O sea, es lo que yo voy, tomo una muestra al final de la tubería y digo si esa muestra cumple o no con una serie de requisitos. Eso tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. Entonces, a partir del año 97, la mayoría de industrias en este país tienen que enviar al Ministerio de Salud, en algún momento lo hicieron también a la IA, ahora solamente al Ministerio de Salud, lo que se llama un reporte operacional, que es como una auditoría de aguas. La hace un laboratorio acreditado y simplemente dice está derecho o no está derecho con respecto a una norma. Entonces la mayoría de industrias tuvo que poner plantas de tratamiento grande, ¿verdad? Y lo que en algún momento se dijo, que los ríos de este país estaban muy contaminados y que más o menos del 60 al 70% de la contaminación era industrial, eso cambió, ¿verdad? Porque las industrias pusieron una planta de tratamiento. ¿Que falta mejorar en ese campo? Sí, sí falta mejorar. ¿Por qué? Porque nuestra legislación sigue estando al final del tubo. Entonces yo puedo verter cumpliendo normas, pero si lo que tengo es un río muy chiquitito, estoy causando un impacto muy grande en el río. Donde está concentrada la mayor parte de la población del país, que es en el área metropolitana, se tiene la recolección, como en el caso de San José, como en el caso de Alajuela, como en el caso de Cartago, y no se tratan las aguas residuales antes de ser vertidas. Hay otras ciudades fuera del área metropolitana donde sí se tratan esas aguas. Por ejemplo, en Guanacaste tenemos cuatro ciudades, que son Liberia, Cañas, Nicoya, Santa Cruz. Tienen sus alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales desde 1974, al igual que San Isidro de Pérez Celedón. Está la planta de tratamiento que en este momento es la más grande del país, que es la del Roble y Barranca. Las lagunas, las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy buenas para tratar todos los elementos orgánicos que están en el agua, pero no son nada buenas para tratar los elementos que no son orgánicos, como los sólidos suspendidos, llámese pedazos de plástico, pedazos de madera, cualquier otro tipo de residuo que lo que hace es que flota. Entonces, eso normalmente, antes de entrar a las plantas, pues existen sistemas para retirar este tipo de residuos de las aguas, que tienen una disposición diferente. Ahora, lo deseable es no tener que hacerlo, ¿verdad? Lo deseable es que uno mismo, desde que hace el uso y dispone del agua, no disponga de ciertos residuos, ¿verdad?, en que es más conveniente, digamos, disponerlos de forma diferente, disponerlos en un basurero, por ejemplo, y mucho mejor si ya los recicla uno, ¿verdad?, porque entonces cada tipo de residuo tiene su forma adecuada de disponerse. ¡Gracias!